Por las calles de Houston Ando paseando, ando tomando, cierrito en mano Unas michis con el güero, unos marisquitos Para el calorcito bien relajadito En caravana doy la vuelta, en sus troconas Friwey 45 con el compa Erega Y cuando hay que pistear nos vamos Al caguamas echar unos tragos Una bolsa de polvo blanco Bien alegres los del barranco Me siento arriba, al lobo lado H-Town parra Y pura fuerza regida viejo Otro feo You are in L.A. town, we in the building Ok no mi compa Marvin That's right En California tengo amigos Que me hacen el paro Mando los cuadritos Y aquí los repartimos Y pa' gastar los billetes Diamante hasta los dientes Así es el ambiente Aquí con mi gente En Milambo por la carretera Un chingo de morritas pa' hacer lo que sea En la tierra también se acelera Allá por Cosby haciendo lodadera Soy flexible No me importa nada La vida es prestada A huevo viejo En la tierra todo No me importa nada Lo tengo que hacer Enfamble Lemon Enfamble Un chingo de morritas pa'